Les cuento, amigos míos, que cuando nacieron mis hijos Ro y Fer, Rosana y Fernando, no tenía un mango. ¿Qué nos va a contar Jorge? Pero nacieron en un sanatorio, como si el papá y la mamá fuesen gente de muchísimo dinero. Y yo era un empleado que ganaba un sueldo muy bajo, pero estaba afiliado a un sindicato. Y hay dirigentes gremiales que representan bien, muy bien, a sus trabajadores. Luchando por sus salarios, por mejorar sus salarios, claro que sí, discutiendo las paritarias con empresarios industriales, comerciantes, pero además también brindándoles obras sociales, que algunas de ellas son superiores a algunas prepagas privadas. Algunas, no todas. ¿Y por qué digo esto? Porque estuve en un sindicato, fuimos a trabajar con todo nuestro equipo a Mar del Plata. Las habitaciones de este hotel, que la van a ver ahora. Mi esposa con mis hijos, que estuvieron en el Hilton, en Nueva York, me dice, Isabel, esta habitación es mucho más linda y más lujosa que esa. Y es el hotel, como lo van a ver ahora, del sindicato de Molineros. No los conozco a los dirigentes esos. Pero si para sus trabajadores, además del gran público, pueden ir a este hotel de altísimo nivel en Mar del Plata, no tengo ninguna duda, como se lo dije al gerente del hotel, que estos dirigentes sindicales tienen sensibilidad y trabajan por sus afiliados. gocen, aprecien y vayan a este hotel hermosísimo de Mar del Plata. Estamos en un hotel de Mar del Plata, un hotel que la primera impresión que tuve cuando vine, además de la ambientación, bellísimo hotel aquí en La Perla, en Mar del Plata, marca la sensibilidad, la laboriosidad, la practicidad, la ejecución en las cosas de parte de un sindicato. Es hermoso esto, por lo menos para mí. Hermoso saber que hay dirigentes gremiales en la República Argentina, de este nivel, que le brindan a sus obreros, técnicos, profesionales, a la gente, a sus afiliados, lo mejor. Y aquel que conozca este hotel verá que está a la altura de los mejores hoteles de la Argentina. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Bienvenidos ante todo. Te felicito por la responsabilidad que tienes, un personal que veo, que diriges, que acompañas, que formas con ellos, como dijiste fuera de cámaras, un equipo. Reemplazás el yo por el nosotros, como diría mi amigo René Favaloro. Habla de tu pasión, tu amor por lo que haces, ¿no? ¿Dónde naciste, amigo? Aquí en Mar del Plata. Cuando te hemos hecho una charlita contigo, me dijiste, te veíamos con mi madre cuando hacías Jorge Romano Presenta. Bueno, mamá, ¿cómo se llama? María. María. ¿Y qué es María en tu vida? Bueno, fue alguien muy importante, fue realmente un pilar para mí. Un pilar. Sí, sí, sí. Fue, bueno, fuimos en realidad un dúo porque vivimos desde chicos solos y, bueno, fue todo para mí en su momento. Qué lindo lo que me dices, porque hoy te voy a compartir algo personal y luego público. Mi madre fue mi madre, mi padre y mi Dios. Bueno, nos podemos sentir compartiendo, digamos, ese sentimiento. Entonces, te dije que esto iba a ser una charlita que te iba a gustar. Bien, ahora sí, la información formativa de este acontecer que te lleva a vos a ser el gerente. Descríbeme, aunque tenemos imágenes en detalle de todos los rinconcitos de este bellísimo hotel que seguramente voy a volver. Nosotros comenzamos a trabajar en un momento quizás un poquito complicado o antes de un momento complicado, como fue el 2020. En enero del 2020 comenzamos a rodar y, lógicamente, después transcurrió, digamos, la situación que todos conocemos. Entonces, en 2021 hubo que comenzar de nuevo, de alguna manera. Como usted bien dijo, es el Hotel de la Unión Obrera Molinera Argentina. Comenzado como una idea para brindarle a sus afiliados un lugar donde pudiesen descansar y sentirse cómodos, disfrutar de nuestra ciudad. El gremio también tiene otros hoteles, tanto en Córdoba, en Huerta Grande. Tiene un complejo de hotel y cabañas y tiene un hotel un poco más pequeño en la ciudad de Necochea que se utiliza solamente en temporada estival. Nosotros, sí, al margen de lo que fue la idea inicial, comenzamos a ver que el hotel tiene el potencial como para brindarse al público en general y hacemos ahora una gestión mixta entre lo que son recibir a los afiliados y el público privado y con muy buenas devoluciones, porque se sorprenden muchas veces de lo que encuentran en este hotel y de lo que brindamos también, porque tratamos de que el servicio sea integral y que acompañe a lo que son las instalaciones del hotel. Cuenta con 63 habitaciones, entre suites y habitaciones dobles, algunas habitaciones triples. Tenemos un salón auditorio hasta para 120 personas, con cochera para 27 vehículos. Tenemos en el piso 11, el piso más alto del hotel, tenemos un gimnasio, jacuzzi, en verano se utiliza mucho, también un solarium y un quincho, un salón de usos múltiples. Y la verdad es que, como le comentaba, tenemos muy buenas devoluciones y la gente se va realmente muy contenta y para eso es para lo que trabajamos, con ese equipo que yo le comentaba, que es lo que tratamos de día a día, fortalecer. Se nota en la gente que te acompaña, Ignacio y toda la gente, el personal que te acompaña, evidentemente tienen en su gerente una guía, un amigo, un compañero, un profesional. Compañero sobre todo, sí. ¿Dónde te formaste en esto, amiguito? Bueno, en realidad fue, yo comencé a trabajar a los 17 años en la cadena Álvarez Arguelles y después pasé por otros hoteles, estuve en el Hotel Hermitage, siempre en lo que era la hotelería de gestión privada y después fui convocado para lo que iba a ser la apertura a fines del 2018. Fui convocado para comenzar a trabajar acá, formar los equipos y bueno, y así es como empezamos el camino, digamos. Algunas de las habitaciones de este hotel no le envidian nada a esos hoteles conocidos, prestigiosos, que yo conozco mucho, los conozco a los Arguelles hace muchísimos años, pero como dice mi esposa, que está presente acá, no suele salir a viajar, viaja para pasear conmigo y mis hijos y mi nieto, pero no para, laboralmente. La habitación de aquí, tus habitaciones son de altísimo nivel. Esta ambientación, esta construcción, este paisaje interno que tiene el hotel, ¿cómo se logró? Porque además hay, uno supone viendo nada más, la inversión notable de este sindicato estupendo. Sí, sí, una inversión muy importante, que bueno, como usted comentaba, habla del, digamos, del interés que tienen por brindarle lo mejor a los afiliados, a los afiliados del gremio. Lo que fue, digamos, la parte estética, se llevó a cabo con una persona que fue muy importante en su momento, que fue la persona que a mí me convocó, que fue la señora Patricia Soria. Bueno, lamentablemente ella no sigue con nosotros, pero falleció en 2021, algo que fue realmente un golpe duro, tanto para, principalmente para nosotros a nivel personal, para mí, para la gente que la conoció, porque además era una persona con mucha afinidad y mucha llegada a todas las personas que la conocieron. Un artista, esa mujer. Sí, una detallista, se brindaba mucho para lo que es el servicio, hizo grandes eventos, como fue la Cumbre de las Américas, aquí en Mar del Plata, y la Cumbre de Alcaldes. Estuvo, digamos, en lo que es la parte de la hotelera. Es una respetuosidad de mi parte interrumpirte, querido gerente joven. Pero esas personas logran una fama póstuma que no buscan. Sí. Porque esa persona no está, pero está en esta realización, en este servicio, que todos los seres humanos vamos dejando en el camino, a veces sin saberlo. Así que vaya en esta charla, en este diálogo, un reconocimiento a esa mujer. Sí, todo el reconocimiento de mi parte y de toda la gente que la ha conocido, porque inclusive en las habitaciones, a mí me pasaba mucho, hoy quizás estoy un poquito más alejado del día a día de las habitaciones, pero se ve en cada detalle su mirada y, lógicamente, que con un equipo que la acompañó, con un equipo de arquitectos y gente que la asesoró en la parte de decoración. Pero está su mirada, está su mirada, así como también está, digamos, lo que involucra todo lo que tiene que ver con la actividad, tanto sea en algunos cuadros, en la parte de los colores también, en la paleta de colores está presente lo que es la materia prima con la que trabaja el molinero. Primero, voy a recordar algún acontecimiento personal que tiene que ver con lo que yo he podido apreciar en el hotel. Por ejemplo, mi madre estuvo en silla de ruedas. Vivíamos, vivía ella en Parque Chacabuco de la Capital Federal, Cabal, ahora. Y yo, la primera vez que tuve que salir con la silla de ruedas, llevando a mi madre después de nacer, el dolor de un hijo. Cuando estoy por dar la vuelta al parque, había un auto estacionado, estacionado frente a la rampa. Vos dirás, Jorge, ¿hacia dónde va? Voy hacia lo que vi en el hotel. Porque en ese momento me costó muchísimo conseguir un departamento que tuviese rampa. Entonces yo que entrevisté a los arquitectos más grandes de la Argentina, por ejemplo, César Pelli, que fui el primero que lo entrevisté, o Clorindo Testa, por darte nombre, pero yo dije, en ese momento dije, hacen casa ustedes los arquitectos para gente irrompible. Abiertamente. Teniendo un premio de la Sociedad Argentino de Arquitectos. Una palabra autorizada, la mía, modestamente para emitir. ¿Y por qué relaciono esta historia personal con lo que veo acá? Mi grata sorpresa en este hotel, que en otros grandes de cinco estrellas suelen no tomar en cuenta a los arquitectos. Tal vez porque tienen muchos años esos hoteles y acá están esas puertas que posibilitan que yo pudiese ingresar con esa silla de ruedas de mi madre. Esa inteligencia que el sindicato, a través tuyo, de esa mujer a la que hemos honrado, ambientalista, de esos arquitectos que incluso he visto, habitaciones para gente mal llamada, discapacitada. Yo creo, solamente hace muchos años, dije en la discapacidad de amar. Gente con capacidades diferentes se pueden alojar en este lujoso hotel que tú gerencias. Sí, sí. En eso buscamos que el hotel fuera, buscamos, en realidad se buscó, que el hotel fuese totalmente accesible y al margen de lo que puede ser un acceso a través de un vehículo por ascensores, tenemos una rampa de desplazamiento en el ingreso del hotel, además de un baño en este piso en el que estamos, también totalmente adaptado y una habitación totalmente adaptada como para que esas personas se puedan sentir también a gusto y puedan estar cómodas con todas las necesidades que puedan requerir. Buscamos siempre, al margen de brindar ese servicio que le decía, que la gente se sienta como en su casa. Y bueno, en esto también se trabajó en eso. Lo mejor para vos, Cristian, para tu querida madre, para esta gente de este sindicato, el secretario general, no suelo entrevistar dirigentes ni políticos ni gremiales, pero cuando veo a alguien que se destaca, dile a tu secretario general que no se va a poder librar fácilmente de mí. Y esta nota iba a ser nada más que tal vez o un testimonio, que vos no quisiste hacer, o una charlita de un par de minutos se extendió porque así lo quise para llevarlo al terreno periodístico y va a ir en su integridad. Lo mejor para vos, Cristian. Gracias por el alojamiento. Era tres noches, pero nos fuimos. Ya vamos a volver, si Dios así lo permite. Cuando quieras. Un beso grande a tu madre. Muchas gracias. Donde el susurro del mar se encuentra con el latido de la ciudad, te espera Hotel 36. Somos un exclusivo cuatro estrellas ubicado en la zona de La Perla, en Mar del Plata. Descubrí el diseño, estilo y confort de nuestras amplias habitaciones y suites. Elegantes, cómodas e ideales tanto para viajes de turismo como de negocios. Disfruta de un exquisito desayuno buffet y de nuestros servicios de estacionamiento, gimnasio y solarium con jacuzzi. Hotel 36. Una experiencia exclusiva para cada ocasión. Hotel 37. Hotel 37. Gracias por ver el video.